¿Qué es el Festival de Cine de las Tres Fronteras? Estamos trabajando ya con rumbo al Festival de Cine de las Tres Fronteras que este año, por obvias razones de elección en octubre, se pasa para el mes de septiembre, a partir del 26 de septiembre hasta el 3 de octubre. Mientras tanto, para hacer un habitue del cine y que se vayan acostumbrando también, estamos recorriendo los barrios. Este fin de semana, el día sábado a las 18 horas, vamos a estar en el barrio Libertad. Ahí está la Presidenta de Barrio, la señora Pilar, que colabora siempre con los eventos que se hacen en el lugar para la proyección de la película para niños a partir de las 18 horas, Río 2. Y al finalizar, se va a servir un chocolate. Así que esto es entrada libre, gratuita, para todos los niños de esa comunidad del barrio Libertad. Bien, y hablamos ahora de lo que significan los distintos programas que ustedes tienen desde Cultura, y que se vienen, por ejemplo, entre otras cosas, a las Olimpiadas Culturales, ¿no? Sí, tenemos las Olimpiadas Evita Culturales, que ya también estamos lanzando en abril. Abril tenemos un programón, porque empezamos con la Semana Santa, el acto del 2 de abril, luego tenemos la presencia de teatro, el día 7 y 8 de abril. Vamos a recibir aquí una obra de teatro de Martín Fierro, que vamos a llevar también a escuelas. Va a ser en la plaza una función y dos funciones más en las escuelas. Esto que estamos organizando, vienen de Buenos Aires, nueve actores. Así que ya vamos a difundir con más preciso todos los horarios y los lugares. Y estamos también recibiendo Mozart va a la escuela. Esto va a ser el 13 de abril, que traemos específicamente para las escuelas que desarrollan la música y para nuestras escuelas municipales. Y también a invitar a la escuela Taratuti, que también tienen una orquesta. Así que estamos con muchos programas ya definidos como para ir desarrollando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!